Segunda vez que me he pasado saco rompe de relación otra vez y no es mal que no he avanzado. Como decías, estamos en Divino Faisac, estamos haciendo Gridier con Maggi. Como veis, ya he completado casi todos en Gridier. Ayer hice If The Lost y ACC también. Los fue la primera vez, sería una Breaking Room. Porque tenía el saco de sacos, que lo que hace es tirarte sacos. Es como Sac Boy, pero cada dos alas. Y bueno, eso lo completé en el primer piso con Maggi. Ha ido bastante bien, no sé si coger Baspray. Aunque Maggi es Tanki por naturaleza porque tiene el corazón. No sé cogerlo igualmente. En la primera piso podéis ver ahí los zapatos a la derecha. Encontré Chaos, encontré en la Sala del Tesoro la Caja de Cricket y el Champignon Azul. No me importaría comprar TX, la verdad. Esto es muy buen ítem. Creo que es uno de los mejores decks que hay, si no el mejor. Es que es jodidamente bueno este Tec. No hay uno por ahí. No sé si cuánto te aumentará el daño, si te aumentará como escala el daño o tal. Pero vamos. Este y Tec.5 son los mejores Tec.5 que existen. Y Bob's Dream ya me ha pegado dos veces. ¿Puedes morirte ya, por favor? Gracias. He estado jugando ante sus baterías a la TX, para subir el Burner y tal. Y creo que lo subiré al mente. Empezaré a streamearlo y intentaré subirlo al mente. Aún no he probado el random. Pienso que lleva bastante tiempo ahí. Así que veré si entras a streameo con Blackburner, pobre old random o no. Voy a ver cuál puede ser el otro objeto. Mi sombra no me interesa para nada ese ítem. ¿Era una bomba a la venta? No, pero... Uy, a ti no te había visto. Mira, dame cosas ricas. Uy, esto es muy bueno, gracias. Dos de daño que nos da. Y nos quita cinco de aportidad del ángel. Mira, esto para observarnos el uso del corazón. Un corazón negro y ya está. Porque el efecto solo se va a triviar. ¿Da velocidad y quita rango? Ah, no, vale. Es el Magic Mask. He querido un papel que solo te da un corazón y que... El efecto necronómico, muy de vez en cuando, no me hacerás un nieco. Un truquito con TX, como solo haces algo con los... Con el radio, básicamente. Con el centro. Si el enemigo es muy pequeño o muy grande como este, si lo hacéis muy pequeñitos con tamaño medio y lejos. Y me ha quedado muchas más veces. Y Bip ha sido eliminado. Vamos, este no aguantó nada. No. Voy a comprar esto. Siempre está bien tener un granador de corrupción con algún tipo. Tendrá ahí un montón. Porque a mí me gustan mucho los pactos con el demonio. Tú me vas a dar algo mejor que... Tomigo, el de la tengo. Hostia, la batería. Pues sí. Esto es mucho mejor. Aunque en cuanto tenga carga la pienso usar. Esto estará muy bien cuando la tenga a tope la vida. Los... Doce corazones. Porque así podré generar carga rápidamente y se acumularán. Irán bastante mejor. No tengo llave. No tengo pasta tampoco para comprarla. Comida de perro. Vale. Por cierto, la píldora que viene en Magui de serie. A menos que lo hayan cambiado. Es un spit-up. ¿Por qué? No puedo coger estos corazones. O sea, tratan de mí. Loop of Call no es que sea muy bueno. Voy a comprar lo de la monja, de Nunca. Que si me he pegado ahí es muy bien para hacer algo más rápido. Como veis está handoff con todo. El este, el tech-X. Ahora les voy a traerse algún item de saco. Porque son muy buenos a este modo. Porque cada uno le da cuenta como una sala entera. Sí, como esto es una sala así medio brindiana no cuenta con una sala, por desgracia. Si no os tenía demasiado pena, ¿verdad? Bueno, todos. Los gosanos. El dog mata de una pasada el tech-X. También te da... Lo bueno es eso, que te da rango infinito. Es un tech-X. O sea, es un tech. Tienes rango infinito y encima el área que tiene este rango. Quizás lo que compres sea la velocidad. A ver... No sé si siquiera formas parte de la... De... De Koyoine. De la transformación de Koyoine. No lo creo. Superé a Anbi. Estás más muerto, chaval. No vas a durar. Ya, hasta luego. Tú vas a durar lo mismo que a Anbi. Bien. Pues sí, voy a comprarme a mejora velocidad. Que a Magui le vienen muy bien. Porque son muy pocas. Aunque le hayan dado uno de velocidad extra. O sea, le hayan puesto nulo base por la píldora. No es que... No es que le vaya tan bien. Teniendo uno base. Yo qué sé. Yo directamente... Algis. Uf, dos Algis. Pues no puedo llevar dos. Me he llevado nada. Esto es para... Para un mendigo demoniaco viene muy bien. O para el boss final. Para un ultragrito. O cuando realmente haga falta esto. Esto es un muy buen ítem. Para usarlo en cualquier situación peligrosa. ¡Hapi! Pero me voy a quedar con esto. Ya, mira. Puedo entrar a la otra sala. A ver qué hay. Aquí hay... Algo que nunca había visto. Creo que es el uso de pollo. Lo cogí una vez. No sé lo que hace. Bueno, ahí hay un... Un saco. Pero que no es un saco. La bandona es... Tira algo que hace que te golpean. Un mid-boy. Hay una piedra marcada. Pero no hay bombas en la tienda. Una pena. Sigue estando bien. Es... En la riñón en esa bandona. No es una pena que los campeones no suelten nada en este juego. Bueno. Sería demasiado fácil quizás. Porque como es Grydeer. Salen más campeones más frecuentemente. Que no sé por qué en este nivel van fofollados. Van todo rápido. Venga, aparecen. Más plantas más rojas. No, mira. Hacemos cosas. Dos cacas gigantes, imagino. Mira. Sí, dos cacas gigantes. Un o dos céntimos que había en la tienda que me interesara. Funnypack, quizás. Sí, funnypack. El baon que suele invocar esqueletos negros. Que tiene poca vida. Porta, boleto vulnerable, gracias. Son un montón de corazones. Los cabrones que se meten bajo cierre. Como aquí es este enemigo, tío. Es el enemigo que más asco me da en todo el juego. En salas amplias como estas, cuando se llena muchísimo de asas, es que es... Es incontrolable ese bicho. No lo ves entre... Uh, así me interesa ya eso. Vamos, ¿dónde va más? Vale. Tiene un patrón de ataque distinto que es corazón válido. Por menos en esqueleto tenía un patrón distinto. Y aquí ganaremos... Yera y Petro Aunque oigis no vengan muy bien, voy a coger Yera Para la siguiente tienda, a ver si hay muchos consumibles y si puedo sacarlo gratis Son dos buenas runas, que pena que no tenga nada para llevar objetos extra Y en verdad que podrían usar rocas como si yo lo hago, o mas vida Si yo lo hago, o mas vida Y mas todo Es una pregunta no? Hay harnacas, hay harnacas, top love no Hay una bomba, hay un trinket Yera A eso voy a poder armar esto, osea que Hmmmm Vamos a ver que menos das Tira a ver Oh no, plan C no Plan C no Plan C te suicidas Literalmente Hace el daño máximo Pero Te matas 3 segundos después Aunque eso nos viniera bien Para Ultra Grid Creo que su animación de muerte Es más larga Que 3 segundos Eso sí que nos interesa Eso es adrenalina Me cayó una vez Ponía Que Que ¿Qué es esto? Contagio No break What? Hay un juego Que De zombies Malo Un juego este Al menos yo creo que contagio No Es un DayZ Más lejos No sé Que efecto tendrá Ni lo hará Pero ya es que lo ve Yo creo que nos ha dejado la cara Todo verde Todo verde Morada Y con cosas Vamos a ver Igual me he respawnado Estoy en un zombie O algo Ya verás Al momento yo no veo Ciertos cambios En las habilidades Dez Bastante Bastante Daño Pero no es lo que se dará Ahí Igual es bueno Igual tampoco lo es O yo qué sé Igual con TechX Contagio no es un buen tirador de lagrima, pero es un poco de caja, tío. Carrión Queen y los tíos son súper rápidos. Podemos recibir entre uno, entre Adrenalina o Steve. Mira, Fanny Packer me da, tío. Esto lo siento, es ultra great. Si fuera normal, cogería el otro. ¿Qué? ¿Qué? Se ponieron muertos, o sea, con cositas. Igual eso es lo que hace Contagio, ¿no? O sea, ¿qué hago esto? Si, Contagio, ¿no? Que si mato un bicho y hay otro cerca, ¿y daño? No sé, no veo gran cosa. Si, me explotan en rojo a veces. Pero muy, muy, muy a veces, vamos, porque esto no me ha pasado más que ahora con peces. Y la rumba va perfecto, ahí estamos en la tienda. Once minutines. Bueno, catorce. En el juego catorce, once en grabación. Vamos bien de daño, vamos bien de vida, vamos bien de dinero, vamos bien de todo. No, 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 no. A ver, es que rolee y... Andela, bomba también de todo. No, con solo efecto de que matarse el bicho. Ahí lo vamos a rolear la máquina. Vamos a rolear. Uy, otro item de gapi. Están apagadas las... No, gracias por la ira, me queda la cámara. Pero ya se enciende, muero. Parece que sí, que esto es lo que pasa esto. Pero ya hay una probabilidad de que... Quiero un pedo al morir y... Envenenar al alrededor. Los corazones, ahora voy a meter de todas las cargas que pueda. Para la pelea de Ultra Great. Ya que esto dos corazones, hasta que no te quiten dos, no me tenía pena usarlo. Esto se ha ido, voy a perder todos los corazones que pueda, ¿vale? Joder. No, 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 no... No, 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 no... Mira, ahora sí me va a hacer falta. Vuelve, 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 vuelve. Vuelve, 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 vuelve. ¿Dónde está contando? Vamos, aparece. Ahí viene 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 viene. Uff, que viene genial. Mira, lo que... No me ha dado uno. Si tengo la batería de... 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 ¡oche! Debería darme dos. Está muy bueno que voy a pasar. Y tu en breve. Vuelve. Tenía máquina de... Rebol. Sí. Venga... ¿Otro más? Eh. ¡Oh! 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 ¡No, tío! ¡Eso no! ¡Eso no se hace! ¡Hoy a obtenido gapi! ¡Espera! ¡Va a saltar en la bomba! Con unos 15 céntimos no voy a hacer nada. ¡Muede, mueve! ¡Muestro impacto arriba! ¡Dame, dame el...! Al menos dame el... El carbono... ¿Vale, chasco, tío? ¡Vale, chasco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Tenía que ver... O sea, si usaba esa bomba se iba a rolar en eso. No creo que cambie el rol si lo compro, ¿ah? Si lo hago con la máquina, o sea que... ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Vamos allá, otra vid! Parece que hace bastante daño un poco. Venga, emboca, emboca lo que sea. También se va a dejar viniendo, para que tenga otra que ir. No puedo sapear los disparos, que se queda un poquito. ¿Esta ha salido mal la tirada? Bueno, peor para mi. Voy a limpiar enseguida. Y lo que decía hace unos segundos, es súper fácil la pelea esta. Con los dos segundos pases, quedarse lejos y ya está. Venga, venga, vamos. Se me la pone un poco ya. Ya no es mucho más mal esta. Esta pelea está casi acabada ya. Ya que KISS es uno de los mejores kitendo de fuego, en mi opinión. Junto con estos como Brinstone. Literalmente el TX, tienes que tener muy poco daño. A nivel Soy Ming, para que no sea un buen item. Y para que te vaya mal por ahí. No sé si este TX hará sinergia con Brinstone. Por el tema de que si juntas un TX y Brinstone lanzas un... No hay de Brinstone, pero con un Lancer y un 2. ¿Aquí estás interrupción? No voy hacia atrás en el área, también hay un kilómetro blanco. No soy chico abritto. No me voy aules un poco atrás por ahí. Lo voy a dejar de dispararme. ¿Saltes, saltes, saltes por aclarar? No tengo que bombar. Es acá, es que es la forma de pelearme. Apartarte de él y salte. Me make it. No hay nada más que hacer. Acércate mucho, tiene. Hay que tener cuidado con las armas de choque que también hacen un mundo de daño. ¿En serio ha sido como para derecha para darme? Recuerda que las opciones de las bombas monedas han visto mucho más grandes que el otro momento salían. No hay nada más que hacer. ¡Uy! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lelith, que va a ser peor que Veloz, imagino Porque Lelith es horrible No me gusta nada en Grit Keeper Y Apollyon, que un poco Que sacarme todo esto con él Así que Grit